¡Suscríbete al canal! 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 que estamos viendo, acaba de ingresar el mismo Rayman, la persecución está comenzando, vemos como Delirio se ha adueñado de estos hombres, Delirio de ese hombre que pesa más peso completo, vamos a ver que va a suceder sobre esta noche, el mismo Delirio le dice 20, Rayman esquiva el golpe, el mismo Delirio está tratando de esquivar, pero vemos como el mismo John Lider está tratando de amarrar ahora si con ese candado, el estilo de pistola, esto va a terminar ya, pero oye que está haciendo Delirio, impresionante, vemos como Sobre la humanidad de este que es Joe Lider, se le sube, aguanta tremendo peso, pero rompen el castigo. Tremenda fuerza por parte de Joe Lider, como acaba de llevar a cabo este movimiento, esta llave con los dos luchadores, pues Daniel, Alberto, y sobre todo soportar el peso, el peso del mismo Delirio. Como si yo se subiera encima, no, Israel Bala. Algo así. Me aguanta el peso, pero vamos a ver como va a pasar sobre esta lucha, pero el mismo Delirio está tratando de castigar, ahí lo tiene, están sudando el sabor de gota, le van a remeter con ese requetazo, el hombre más recio de Jalisco, el que dice la música de nada más y menos, le lleva con ese tremendo lazo, ahí lo lleva al mismo Delirio. Ahí estamos viendo como se está preparando, eh. Viene con todo, Rayman lo está frenando, ve nomás como lo está levantando con ese estilo de bomberos, ahora sí que lo deja caer, Delirio se encuentra posicionado, ve nomás como está llegando con esa bofetada, lo saca de órbita, lo está preparando, no lo puedo creer, ¿a poco será cierto? No lo puedo creer. ¿Se va a acabar? ¡Oh! Ahí parece que ahí lo engancha y se le alcanza a llevar este Delirio, va ahí otra para uno, dos, lo rompe, rompe el castigo. Impresionante lo que estabas viendo por un momento, parecía que esto iba a acabar todo sobre esta lucha, esta temprima nasa, y ver como Rayman está tratando de, pues de recordar viejos tiempos con John Lider, pero veamos como aplica ese tornequete, el modelo delirio, el pequeño Ben portando, ahora sí, como si fueran los cuatro fantásticos, tremenda decodificadora que acaba de aplicar el modelo delirio, y bien, ahora sí a remeter el modelo de Rayman, ahora sí diciendo, tú no, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Yo voy a ganar esta lucha. Parece que lo iba a tapar, lo iba a cubrir, pero llegó, con emociones, rompe, rompe el conteo, y lo sigue, y es mando ahí entre las cuerdas. Y continúan con las acciones, rápidamente con ese juego de cuerdas, ve como tan solo lo está llevando a los sepulta en el centro del cuadrilátero, inicia el conteo rápidamente, uno número dos, pero nada, porque John Lider acaba de llegar con esas patadas en cascadas, para interrumpir ese conteo. Ha llegado totalmente muy violento, el mismo de John Lider, creo que ambos están tratando de tramar algo, están tramando algo, el mismo Rayman, el mismo John Lider, tiene la mirada muy fija, y creo que el mismo de Dirga está siendo contraatacado por el mismo John Lider, vamos a ver qué va a suceder, le dice, muévete, muévete, y lo sigue pataleando el mismo John Lider, y esto, está buscando nada más y menos el medio cangrejo, y ahora sí, está rematando con el medio cangrejo, el mismo John Lider, y Rayman que llega. Llega rápidamente, ahora sí, estamos viendo cómo se está posicionando, esa variante, esta combinación, me voy a Josanias, lo ve directamente al rostro, a la máscara, mejor dicho, le suelta esa bofetada, ahora sí que lo está tomando, y ve nomás, qué es lo que trama este hombre. Qué es lo que trama, vemos el torniquete, le sigue castigando ahí el antebrazo, suplex alemán, medio cangrejo, qué está haciendo, puento olímpico que acaba de hacer el mismo John Lider, doble castigo tan impresionante. Ya estamos viendo quién es el control número uno, número dos, pero nada, por parte del control de bigotes. Ese bigotes creo que está contando muy lento, muy rápido, ya ni sé cómo está contando, pero esto está cada vez más cardíaco, no sé quién se va a llevar la victoria, porque ya los tres se incorporan de nuevo y nuevamente se dejan en cobrar este John Lider al dos contra uno. Vamos a ver cómo lo trata de llevar a Esquineda, de costa a costa, viene inmediatamente Rayman, saque de bandera, ponemos a Rayman, el mismo John Lider se está topando, con el mismo Delirio, lo trata de buscar con Lazo, no lo encuentra en modo Delirio, el Delirio lo lleva hacia el impacto, hacia la lona, lo trata de llevar a Esquivando y los castigos, el contra tres, uno, dos, y se arrepiente Delirio, no deja ganar a Rayman. No lo deja, se fue imponente Rayman, ahora sí que estamos viendo cómo al parecer, después de una alianza, después de tener una pequeña alianza entre ellos dos, están teniendo algunas indiferencias, ya no se están poniendo de acuerdo, ahora sí que es lo que están platicando estos hombres, ni siquiera lo estamos escuchando, pero ve nomás, como Rayman, es de pocas palabras y se va a ese duelo de raquetazos Delirio, que no se deja, toma ahí daca, toma ahí daca, y ahora sí que estamos viendo cómo Joe Leader se está uniendo a la fiesta. Se une a la fiesta con el sentúa que te metes y le dan doble machetazo sobre este que es Joe Leader, y ahora sí, vamos a continuar tú y yo y después acabamos con el líder. Y creo que sí, mientras tanto, vamos a ver cómo se siguen regueteando, toma ahí daca, toma ahí daca, esquiva los golpes, Joe Leader lleva golpeado duramente con desnocador a ambos hombres, busca ahora sí el contra tres, espaldas planas, uno, dos, y se resiste, ayúdame Rayman, creo que eso está muy difícil, ¿qué tengo que hacer? se pregunta Joe Leader y te busca ahora el nuevo Delirio, en donde uno, dos, y también lo acaban de botar. Lo acaban de sacar, lo acaba de botar, como tú lo comentas, Cosanias, Rayman se está levantando, es el primero de ponerse en pie Delirio, está tomando la oportunidad, sin embargo, nada, porque lo está recibiendo con esa patada, viene rápidamente con ese choque de golpes, ahí ahora sí que estamos viendo cómo se están golpeando brutalmente, y no se dejan ni uno del otro. Pero, recordar que son tres pesos completos, natos, así, nada más como lo puedes ver, lo lleva a las cuerdas, pero este Rayman le resiste, lo sostiene en el mismo esquinero, y vamos a Joe Leader, cómo va a intentar subir ese mismo esquinero en la tercera cuerda, y esto está más cardíaco y más emocionante. Pero, oye, fíjate de Israel, lo que va a pasar, arreglar el caballito, ¿qué está pasando? Ve, como tan solo, le está golpeando, no lo deja golpear en la frente, ¿qué es lo que va a suceder? Joe Leader, ve nomás, como tan solo, acaba de llegar con todo, y así es como tan solo estamos viendo, estilo de casita, tiene la oportunidad, iniciar con tal rápidamente, pero nada, porque hay cuerdas. No, 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 oye, parece que nos está informando, el mismo refi, el mismo refi está dando declaraciones, en el otro esquinero, no lo podemos ver en la cámara, está dando declaraciones que el mismo Rayman ha ganado esta caída, ha ganado esta lucha, no vio las cuerdas, el mismo John Leader, cuando estaba de caballito, el mismo Rayman arriba, creo que al parecer, John Leader se caía y cometió un error, se acaba de lastimar el pie, el mismo Rayman sigue, pues, amenazando al mismo John Leader. Estamos viendo como John Leader, después de lo acontecido, después de recibir ese golpe, le están dando primeros auxilios por parte de bigote, sin embargo, Rayman está demostrando que él es el ganador, y que no le tiene miedo a nadie. El hombre que ha puesto muy alto en Jalisco, y vamos a ver inmediatamente qué va a suceder, sigue ahí todavía golpeando, ey, 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 lo está golpeando duramente. No, pero ¿por qué lo hace? Ahora sí que no entienda por parte de Rayman, ese hombre no le tiene piedad al mismo John Leader, anteriormente lo habíamos visto, como Rayman había hecho equipo con el mismo John Leader, ya tiene tiempo conociéndose, sin embargo, él no le importa eso, lo único que le importa, pues ahora sí, demostrar quién es el ganador. Sí, claro que sí, mientras tanto, vemos cómo sigue golpeando duramente Rayman al mismo John Leader, John Leader totalmente desatado, cansado, suena de gota, un John Leader que nunca hemos visto, pues, tirado en el suelo, cansado, lastimado, un hombre, eh, un baldadundo que ha tirado. Sí, sí, sí. Muy emocionados, vemos cómo se adaptó así de, el dolor no se puede incorporar, y esto lo aprovecha Rayman para decirle unas cuerdas, cuerdas se pide, y del micrófono vamos a escuchar qué es lo que te dice. No me importa, cabrón, que seas perro del malo, que seas perro de no sé qué chingados, aquí estás en mi casa, cabrón, y aquí se me respeta, pendejo, ¿oíste? ¿oíste? Y si quieres algo más, cabrón, aquí tú para servirte, esto no es un peado, es gente independiente, gente que se parte de su hijo para ganarse la vida, cabrón. ¡Sí! 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 Así te quería ver, cabrón, a mis pies, cabrón, a mis pies, aquí en el lado, güey! ¡Sí! Y trae el tarpenta y al águila, a mí me pena la verga si me duele el duele, la verga, ¡Sí! 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 El niño es muy buena también, y más porque me gusta mucho este tema, te respeto. Le doy man, no manos, perdón, que conozco de la secundaria, estudiamos juntos. Díganme, conozco de tu familia y conozco muy bien a tus hermanas. ¿Qué tal es conocido? Es un buen luchador. Para mí, es un luchador. Si no es el mejor técnico, es seguro. Si tú ya sabes. Si no es el niño, es un luchador. Pero ahí está el hombre, es un luchador. Ahí está el dueño, es un luchador. Ahí está el dueño, es un luchador. Es un luchador. Ya está tu madre. ¡Vamos! ¡Se lo van a apoyar! ¡Páta la psicóloga! ¡Páta la psicóloga! ¡Oye, esto se ha descontrolado, en realidad hay bala! El mismo yo al líder le dicen que respeto, pero yo al líder no puede continuar en esta lucha, todo esto ya acabado. Ya se acabó, pero el mismo Rayman sigue golpeando Está lesionado John Lider Que venga la seguridad, que venga alguien a separarlos Oye, estamos viendo como esto se está transformando en algo muy personal Me vejo Zanias como él lo había comentado en sus palabras Que trajera cualquier luchador Pues ahora sí que él no tiene ningún adversario Ahora sí que él le puede ganar a cualquiera Yo creo que sí, mientras tanto Vemos ahí como Rayman Le dice John Lider Ah no Delirio Si vas a golpear, golpeame Pero parece que Delirio le dice Vamos a escuchar Yo Lider A la vez de tus palabras Las llevo en el corazón Porque eres un líder de mi infancia Te admiro y te respeto Yo Lider Pero hoy Delirio está al lado de la elección Así que es la eliminación de sus respetos Les abordo la bolsa Pero también tengo mi desmueve bien parado Y cuando viene a ser en el suelo no se pega Espero pronto Te admiro en el suelo y nos puede dar la lucha De nada Tú y yo Mano en mano en una lucha extrema Yo olvide Así es cabrón No hay un ruta de doble No hay un ruta de doble No hay un ruta de doble Si me mal cambió Pero no se va a ir cabrón Y luego sigues tú cabrón Aquí donde sea Lucha roda de doble Lucha cláxica Lucha roda de doble Cláxica es un 10 Es un bien, cabrón No creo que sepas Este público sabe que eres extremo, cabrón No eres luchador, arras de nada Arras de la región, cabrón Pero si quieres, cabrón Te voy a dar la oportunidad, güey A ver si es cierto que es un chingón Porque, ¿sabes qué? Si estuvimos en la escuela, cabrón Pero es aquí, ya no importa Ya eres mi enemigo, eres pueblo del mal, cabrón Así que Hemos visto una lucha triple amenaza Para eso que esta lucha se ha acabado así El mismo Rayman, pues sigue reinando esta noche Después de lo sucedido Con el mismo Rayman, el mismo Delirio Y el mismo Joe Lider Pero así hemos acabado, querido Redbala Así es, así es como tan solo hemos llegado Al final de este video Hemos visto grandes sorpresas Hemos visto, pues ahora sí que una gran Una gran lucha en esta triple amenaza Delirio, Rayman Y el mismo Joe Lider Pero bueno, muchísimas gracias A todas las personas que estuvieron aquí Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!